Yo soy Jeff Zibberman, estoy de Chicago, estoy aquí en el Hotel Ganso, pintando algún street art con el permiso del lugar. Algo que nunca pasa. Siempre cuando un street art se está yendo a cualquier lugar y quiere pintar y todo el mundo está mirando, la policía y todo, pero acá realmente quieren que pinte algo y por eso estoy bien animado ahora. El nudo es dos cuerdas de diferentes colores, cuando se apuntan se forma una cosa que trabaja solo, entonces el mensaje es dos cosas, dos gentes pueden vivir y trabajar juntos. Y bueno, también es como la forma de un corazón también, entonces se llama para mí, se llama The Love Knot. Lo chistoso es que es un nudo marinero, es por casualidad que estamos acá frente a todos estos barcos y es perfecto que esté acá, con los barcos y marineros y todo. Excelente estar, que me han invitado a venir acá y compartir mi arte con la gente de Cabo y todo bien, estoy muy animado a estar acá. Gracias. Gracias.